Música Hay que vender el agua a decirme de drink Era Nekoni en el retrovisor ¿Por qué vamos tarde Nekoni? Que llegó tarde Saúl Como viene Siempre ¿Qué tiene que decir Saúl? Está hablando a los amantes Ay que pedo ¿Qué tal? Que en otros espectáculos que tenían el chuta Con punta de verdad Porque es una cosa que trae a los ojos Pero... ¿Tienes un estado muy adorado? Acá me ponen La noticia que va a ser misma El libro Exacto Yo no entiendo 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 Pero el esquema Mira Yo no entiendo La noticia La noticia La noticia La nota ¿Cómo te sientes? Más ¿Cómo? Tengo hambre Yo también Jajajajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!